Música Empezando por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, tres expedientes. El primero, hemos autorizado la firma del convenio de colaboración con el Ministerio de Fomento para la ejecución del Plan Estatal de Fomento de Alquiler de Viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas en nuestra comunidad. Recordarles que el Gobierno de España ha aprobado el nuevo Plan Estatal de Vivienda que apuesta por el alquiler, las actividades de rehabilitación, la regeneración y la renovación, en sintonía con los objetivos que nosotros, desde la Junta, planteamos en el marco del diálogo social. En Castilla y León va a recibir, en total, algo más de 56 millones y medio de euros del Plan Estatal del Ministerio de Fomento. La Junta aportará 13 millones de euros. El segundo expediente de esta misma Consejería de Fomento y Medio Ambiente es la aprobación de un decreto que modifica, a su vez, otro decreto del año 2013 que regula el Consejo Regional de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio y también regula las comisiones territoriales. La modificación lo que hace es incrementar la representación de las organizaciones sociales, de las organizaciones empresariales y de los colegios profesionales. Es una modificación puntual para dar más peso, que tenga más peso, tanto en el Consejo Regional de Medio Ambiente como en las comisiones territoriales, los agentes económicos y sociales y los colegios profesionales. Y el tercer expediente de fomento es una inversión, bueno, en realidad, es una nota de prensa que recoge una inversión, pero que son tres expedientes, son tres inversiones, superan el millón 900.000 euros para la conservación y mejora de la seguridad vial de tres carreteras en la provincia de León y Salamanca y para la renovación del abastecimiento de agua potable en la provincia de Palencia. 616.000 euros para la provincia de León, 671.000 euros para la provincia de Salamanca y para la provincia de Palencia, 682.000 euros. Cambiando de consejería y pasando a la consejería de Sanidad, dos expedientes. El primero es la aprobación de un gasto que supera los 5.100.000 euros para el suministro de inmunosupresores con destino a los hospitales de Burgos, Ponferrada, Salamanca y Miranda de Ebro. Y el segundo son dos subvenciones de 61.000 euros a los ayuntamientos de Astudillo y de Matapozuelos para mejorar sus consultorios locales. Cambiando de consejería y pasando a la consejería de la presidencia, dos expedientes. El primero es una subvención, el importe 25.000 euros, destinada a los programas Añoranza y Raíces, que, como saben, tienen el objetivo de posibilitar a los ciudadanos castellanos y leoneses que residen en el exterior el regreso temporal a sus lugares de origen y el posible reencuentro con sus familias. La subvención está destinada a financiar estos dos programas que desarrollan las diputaciones provinciales de León y Zamora junto a los ayuntamientos de Burgos y Salamanca. Es decir, colaboramos con estas cuatro instituciones porque son las cuatro que llevan a cabo el programa. Y el segundo es de la misma consejería de la presidencia, es una subvención, 15.000 euros, para la coordinadora castellana y leonesa de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo. Este importe lo van a destinar a financiar un programa de sensibilización social y educación al desarrollo y también a mejorar la formación de las organizaciones que forman parte de esta entidad. Esta coordinadora aglutina más de 60 entidades. Cambiando de departamento, de consejería, y pasando a la Consejería de Cultura y Turismo, perdón, seis, cinco expedientes. El primero es una subvención, el importe de 95.000 euros a las cuatro universidades públicas de Castilla y León, a la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid y a la Universidad Pontificia de Salamanca para la celebración del torneo rector en su edición de este año y también para otro tipo de actividades universitarias de promoción deportiva. El segundo también, de nuevo, es una subvención, el importe en este caso son 300.000 euros a la Fundación Santa María a la Real para financiar en la provincia de Zamora la restauración de la Iglesia de San Pedro de la Nava y la intervención en el entorno del Campillo para la creación de un centro de visitantes. El tercer expediente de esta misma Consejería de Cultura y Turismo es una inversión de algo más de 237.000 euros que se van a destinar a la contratación de las obras de señalización turística en las carreteras del Camino de Santiago a su paso por nuestra comunidad. Junto a esta inversión, tenemos previsto, y se lo he metido en la misma nota de prensa, porque eso no necesita que acuda al Consejo de Gobierno, o sea, no sería objeto de un expediente del Consejo de Gobierno, destinar otros 207.000 euros para una nueva campaña de señalización turística en la ruta del Duero. Cuando digo que tenemos previsto, se va a hacer inmediatamente, pero solo he querido unir en un expediente, porque ese otro expediente no pasa por junta y ustedes no tendrían información. Bueno, sí, lo tendrían a través del boletín, el día que se publicase. El cuarto expediente de la Consejería de Cultura y Turismo es una subvención, el importe 130.000 euros para colaborar en la organización este año de la 28ª edición de los Campeonatos Internacionales de España en pista cubierta Open Castilla y León de Tenis de Villa del Espinar, que, como saben, se celebra a finales de julio, del 26 de julio al 3 de agosto. Y cuarto y último expediente, quinto y último expediente de esta misma Consejería, es la aprobación de un gasto, en este caso son 50.000 euros, destinado a financiar el mantenimiento y mejora de las infraestructuras de los yacimientos de Atapuerca y al desarrollo del proyecto de excavación e investigación arqueopatleontológica que la Universidad de Burgos lleva a cabo en la Sierra de Atapuerca. Además de estos expedientes, les quería comentar, quería hacer una primerísima valoración de los datos que estamos conociendo a lo largo de la mañana de hoy sobre la EPA del segundo trimestre de 2014. Estoy seguro que me lo iban a preguntar, pero ya me adelanté y lo valoro. En primer lugar, decir que son datos positivos, que la valoración que hacemos es positiva, que la tendencia es positiva y cuando uno analiza la EPA hay cuatro cuestiones a valorar. En un primer momento, luego hay que estudiarla, pero en un primer momento hay cuatro cuestiones a valorar. En primer lugar, la población activa y en términos trimestrales, el número de activos aumenta en Castilla y León en 5.800 personas, es decir, el 0,50%. En España, la población activa aumenta en 92.000 personas, es decir, el 0,40%. Primera cuestión, población activa. Segunda cuestión, población ocupada. En términos trimestrales, siempre con respecto al trimestre anterior, es el segundo trimestre que conocemos de la EPA, Castilla y León, el número de ocupados aumenta en 16.600 personas, el 1,84%. En España, el número de ocupados aumenta en 402.400 personas, el 2,37%. Vista la población activa a la población ocupada, el siguiente dato importante de la EPA es la población en paro. Insisto, siempre analizando en términos trimestrales. Se podría hacer y habría que hacerlo en términos semestrales, pero para eso se requiere un estudio más profundo y acabamos de conocer los datos. También en términos semestrales la evolución es muy positiva. En términos semestrales. Pero, yendo al tercer punto, población en paro. En términos trimestrales, en Castilla y León, el número de parados disminuye en 10.800 personas, es decir, menos 4,19%. En España, la disminución es 310.400 personas, es decir, el menos 5,23%. Y luego, el cuarto pilar que hay que analizar de la EPA es la tasa de paro. La tasa de paro se sitúa en Castilla y León en 21,17% y en España en 24,47%. Es decir, todavía hay una diferencia entre la media de España y Castilla y León de 3,2% a favor de nuestra comunidad autónoma. Y también es un dato importante que entre enero y junio de 2014 hay 23.000 afiliados más a la seguridad social en nuestra comunidad autónoma. Sé que esto hay que analizarlo con más profundidad, pero lo que sí que es evidente es que la valoración en su conjunto es positiva, la tendencia de los dos trimestres es positiva y aunque los datos les he tenido que reflejar en esta primera y si quieren precipitada valoración en términos de comparar un trimestre con otro. Y a partir de este momento quedo a su entera disposición para lo que me desean formular. Sí, respecto a la encuesta de población activa sí que hay un dato digamos que distorsiona un poco lo que es Castilla y la referencia de Castilla y León con la media española es si tomamos como referencia el número de desempleados de hace un año. Creo recordar que es 1.3.000 una media que es del 1,3% y el diferencial con España es del 7%. Sí, el interanual en principio con los datos que hemos analizado es peor para Castilla y León pero estamos analizando los he querido analizar los seis primeros meses de este año que es cuando todo indica que se está consolidando la recuperación económica. Ayer se conocieron los datos o el informe de las cuentas territorializadas o las balanzas fiscales ¿qué análisis ha hecho la Junta si es que lo ha tratado en el Consejo de Gobierno? Que imagino que sí. Yo creo que ya el propio presidente ha hecho un artículo en un medio a nivel nacional la consejera hizo ayer una valoración de eso que denomina las balanzas fiscales mire yo lo único que les puedo decir es que con nosotros que no cuenten en esto con nosotros que no cuenten es decir esto lo único que hace es confundir distraer y enredar y con nosotros que no cuenten de verdad lo hemos dicho muchas veces lo dijimos ya hace 4 o 5 meses yo le la única recomendación que haría al ministerio que ha encargado este estudio es que no paguen el estudio y que si le pagan porque seguramente le tengan que pagar a los expertos que no nos lo imputen a Castilla y León porque cuando hagan las balanzas fiscales de 2014 saldremos también perjudicados es decir si se lo van a pagar si les van a pagar el estudio que por favor ese gasto no lo imputen a Castilla y León es la recomendación y todo el debate y toda la valoración que tenemos que hacer sobre este asunto mire no tiene nada que ver la financiación autonómica con los datos que conocimos ayer nada que ver es ganas de enredar y de confundir y de distraer nada que ver que tiene que ver las inversiones que el Estado hace en un territorio con la financiación autonómica que es el dinero que la comunidad recibe para prestar los servicios de los que es competente que han sido transferidos que tiene que ver yo siempre recomiendo en este asunto y por eso me gusta poco entrar y por eso digo que no cuenten con nosotros en este debate les recuerdo el artículo 2 de la Constitución si es que está ahí no hay que llegar al 127 la Constitución que parece que está lejano el 2 ahora que todo el mundo y siempre habla de la Constitución el artículo 2 ahí se habla de la indisoluble unidad de España pero además además porque es el que todo el mundo cita pero es que además ese artículo dice reconoce el derecho de las autonomías y la solidaridad entre ellas y la solidaridad entre ellas artículo 2 de la Constitución si queremos enredar y decimos las inversiones del Estado en 2011 bueno pues claro claro que hubo estaba 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 desarrollando el AVE en Castilla y León lógicamente se invierte más pero si cogemos otro año que mire solidaridad es también saber esperar y Castilla y León supo esperar cuando el AVE iba al sur por la Expo supo esperar supimos esperar entendíamos que España en ese momento el gobierno de España se tenía que volcar con llevar esas infraestructuras tan necesarias y el AVE no solo el AVE sino otras infraestructuras al sur lo entendimos por el bien de España y supimos esperar cuando las infraestructuras fueron al este por el bien de España supimos eso es ser solidario la solidaridad no solo no solo poner dinero no poner no 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 ser solidario también es saber es saber esperar ¿por qué no cogemos ese año en vez de 2011? podemos coger ese año y vemos cómo estábamos no no es que la solidaridad insisto es saber esperar pero la solidaridad todavía es algo más importante mucho más importante es el factor necesario para engrasar y hacer viable el estado de las autonomías es vital si de verdad creemos como creemos nosotros en el estado de autonomía pues la única forma de hacerle viable y de engrasarle adecuadamente es a través de la solidaridad artículo 2 de la constitución es clarísimo parece que parece que solo han leído una primera frase la indisoluble unidad de España pero es que luego el artículo sigue claro que es importante la primera frase y la segunda y la segunda mire no no nos enredemos el modelo de financiación es insuficiente lo dijimos desde el primer día el modelo de financiación ha nacido fallido para Castilla y León y no es un capricho lo hemos demostrado con datos es insuficiente porque ni siquiera cubre las necesidades de las tres consejerías que gestionan los servicios esenciales faltan para cubrirlo 450 millones de euros en 2014 vamos a ver en 2015 pero en 2014 para cubrir la consejería de sanidad la educación y la de familia la que gestiona los servicios sociales nos faltan 450 millones de euros esa es la realidad ese es el modelo de financiación querer mezclar balanzas fiscales de un año determinado de un año concreto con modelo de financiación insisto es enredar confundir distraer no tiene nada que ver claro en un momento determinado las inversiones del Estado se vuelcan un territorio porque todo al tiempo es imposible y hay territorios que en ese momento son solidarios con el resto nosotros no nos quejamos cuando insisto cuando las infraestructuras se volcaron para Andalucía o para el Este por las Olimpiadas o por la Expo para el Sur fuimos solidarios con quien con España cogemos el año 2011 que es el año que el AVE entonces claro se disparan pero además además a quien beneficia eso solo a Castilla y León o a todos los ciudadanos del Reino de España el AVE el avance del AVE yo entiendo que a todos los ciudadanos del Reino de España se imaginan la T4 a quien beneficia solo a los ciudadanos de Madrid o a todo el Reino de España pues imputamos claro la T4 toda a Madrid coge el año S y se dispara a Madrid que no que ese es un juego en el que no queremos entrar que no cuenten de verdad que no cuenten con nosotros eso sí vamos a seguir reclamando que se revise y se reforme el modelo de financiación autonómica sabemos que no es el momento porque claro es muy difícil revisar y reformar el modelo cuando no se puede poner más dinero encima de la mesa pero nosotros denunciaremos que el modelo actual nació fallido es insuficiente porque no cubre ni siquiera las tres departamentos que gestionan los servicios que más preocupan al ciudadano que son la sanidad la educación y los servicios sociales eso es lo que de verdad preocupa al ciudadano pues para eso con el modelo no cubrimos los tres servicios nos faltan 450 millones de euros en 2014 ya veremos en 2015 dentro de unos días conoceremos las entregas a cuenta de 2015 que es cuando ya se empieza a elaborar el presupuesto como saben ustedes todavía no las conocemos entonces ya veremos pero en este momento es insuficiente nosotros siempre hemos apostado y hemos trabajado por un modelo un modelo de financiación suficiente y solidario si es que no puede ser de otra manera no puede ser de otra manera aquí hay que poner en vez de balanzas fiscales encima de la mesa que son balanzas trucadas porque insisto nos tienen que decir los expertos que han hecho este estudio por qué se han olvidado del número de personas mayores en un territorio por qué se han olvidado de pensionistas en un territorio por qué se olvidan de la extensión por qué se olvidan de la dispersión por qué no han utilizado esos criterios si utilizan esos criterios el resultado es otro si esto es un debate académico esto es un debate académico que ahora nos está llevando a una confrontación política entre territorios por eso digo que no queremos entrar no queremos entrar nosotros lo que queremos es un modelo de financiación suficiente y adecuado para las necesidades de Castilla y León y ya lo hemos explicado mil veces que no es un capricho identitario que es que cuando se dan las circunstancias de Castilla y León en nuestro territorio o en cualquier otro territorio es decir un territorio extenso con población muy dispersa con baja densidad con población envejecida prestar servicios cuesta más caro que es esta mezcla de y por qué cogemos insisto y por qué cogemos el 2011 vamos si cogemos el 82 salimos hecho salimos hecho una ruina y todas las inversiones iban donde iban lo sabemos todos y no nos quejamos fuimos solidarios con quién con el resto de España porque la solidaridad no es sólo un tema de poner dinero ya sé que es contable pero no es un dato contable la solidaridad insisto es mucho más es el factor que posibilita que engrasa que hace posible el estado de las autonomías y no lo digo yo lo dice el artículo 2 de la Constitución y solidarío es también saber esperar y nosotros supimos esperar en esos en esos momentos históricos la solidaridad no se puede coger un año la solidaridad es algo que se proyecta a lo largo del tiempo y supimos esperar y ahora resulta que cogemos el año que llega y atraviesa el AVE por Castilla y León pues claro nos hemos disparado pero claro esto da lugar a confusión porque hoy la mayoría de los de los medios hablaban de todos escritos no escritos radiofónicos televisivos que en Castilla y León estaba sobrefinanciada ¿alguien se ha parado a mirar lo que son las balanzas fiscales? la comunidad cuando habla de modelo de financiación habla de el dinero que tiene que llegarle para prestar esos servicios que fueron transferidos del Estado a la comunidad autónoma eso es la financiación autonómica si lo mezclamos con las inversiones que en un momento determinado se hacen en un territorio por parte del gobierno de España estamos queriendo confundir y lo han conseguido y lo han conseguido y lo han conseguido eso sí no han contentado a nadie porque no estamos nadie contento es decir quien haya diseñado esta estrategia no ha estado muy fino porque no está contento nadie ni las que salimos según este estudio que espero insisto y yo recomiendo que no paguen ni las que supuestamente salimos beneficiadas ni las que salen perjudicadas yo no veo a nadie que esté contento mire la financiación autonómica es un tema muy serio porque ahí nos jugamos el futuro de la comunidad porque ahí nos jugamos la educación de nuestros hijos porque ahí nos jugamos la salud de nuestros ciudadanos porque ahí nos jugamos la atención a nuestros mayores eso es muy serio y con eso no se debe enredar eso es la financiación autonómica nosotros queremos que el modelo se negocie cuando se pueda negociar negociar perdón cuando haya dinero suficiente cuando la recuperación ya sea una realidad y las administraciones ingresas más pues entonces negociarle sí señor ahí le vamos a negociar y vamos a decir que sea suficiente y solidario ahí sí ahí tenemos que pedirlo otra vez pero hombre suficiente es que nos financie al menos los servicios esenciales que son los transferidos y más cuando lo hacemos bien porque yo oía hoy algunas comunidades autónomas hoy ayer que se quejaban pero ninguna ponía encima la mesa su carta su carta de presentación y nuestra carta de presentación en esos servicios es muy buena ahí está nuestro dato en dependencia nuestro dato en informe PISA nuestro dato en el barómetro sanitario muy buena he oído a todos bueno mire no nos da para cubrir nuestras necesidades y a pesar de todo prestamos unos servicios de calidad ojo el mérito es de los profesionales el mérito es de los profesionales pero no nos enreden con esto que no cuenten de verdad que no cuenten sabemos esperar entendemos que no es el momento de sentarnos a reformar el modelo bueno y con esta bronca menos claro si antes no era el momento ahora ya es imposible antes no era el momento porque no había dinero para poner más dinero encima de la mesa pues ahora ya es imposible es imposible pero nosotros entendimos que no era el momento lo recuerdan se lo decía yo hace unas semanas entendemos que no es el momento de reformar si no se puede poner más dinero no es el momento porque lo único que se va a crear es tensiones territoriales aunque insistimos que por lo menos sea suficiente en 2015 que nos cubra las necesidades de esas tres consejerías pero bueno si antes no era el momento y lo entendíamos ahora es imposible ahora es imposible ahora ya empezaba a funcionar el zoco la subasta y cada uno bueno pues ahí no ahí de verdad que no cuente con nosotros pero eso sí insisto si pueden que no paguen el estudio si le pagan que no le imputen a la comunidad autónoma como gasto porque como inversión en la comunidad autónoma porque harán balanzas fiscales del 2014 y aparecerá un nuevo ingreso para Castilleón y luego si lo tienen a bien pues que se lean el artículo 2 completo de la Constitución y sobre el documento que ha elaborado el ministro de la Cina de las 555 medidas para recordar el gasto y por el término del cual se ha presentado Castilla y León que se ha presentado en la comunidad autónoma sí vamos a ver nosotros vamos a contestar a ese documento es un documento de 255 sí creo que son 255 medidas nosotros vamos a contestar tenemos que contestar antes de del siguiente consejo del próximo consejo de política fiscal y financiera vamos a contestar ya le digo por delante que nosotros solo apoyamos medidas de racionalización del gasto de mejora de la eficiencia y de coordinación no apoyamos ninguna medida que suponga recorte de servicios a los ciudadanos recorte a los funcionarios para nada pero lo lógico por lealtad entiendan que primero contestemos al ministerio a ese listado de medidas que nos ha mandado un listado que han conocido ustedes de 255 tenemos que contestar pero ya le digo por delante se lo digo nosotros todo lo que sea mejorar la coordinación de los sistemas sí del sistema sanitario del sistema educativo del sistema de servicios sociales sí mejorar la coordinación todo lo que sea medidas de eficiencia sí estamos siendo ejemplo para España mire nosotros somos la única comunidad autónoma que adoptó un paquete de 65 medidas el 30 de enero en esa línea racionalizar y ser más eficiente un paquete de 65 medidas que le conocen ustedes y como no nos conformamos con eso en este momento tenemos en las cortes se está tramitando está en fase de ponencia un proyecto de ley de reforma de la administración ¿para qué? para racionalizar y ser más eficiente estamos yendo más lejos que ninguna comunidad pero en eso en eficiencia y racionalizar coordinación ser más eficiente y racionalizar sí recorte de prestaciones a los ciudadanos recorte de servicios a los ciudadanos o merma de los derechos de los funcionarios no pero espere que acabemos es un listado muy largo de puntear el listado y seguro que la la consejera de Hacienda se lo trasladará ¿ha habido medidas que sí pero y otras que no nosotros no estamos en el paquete de esas comunidades autónomas que han aportado ese tipo de medidas yo no sé porque yo sí que sé que un medio de comunicación nacional las presentaba y yo vi como todas las comunidades negaban la paternidad yo lo que le digo es que nosotros vamos a contestar eso sí que nos han mandado las 255 sí que tenemos que contestar sí en la línea que le ha dicho sí dice que no es el momento de abordar la financiación autonómica pero algunas autonomías como Andalucía han pedido a Rajoy la conferencia de presidentes para empezar a abordar el cambio del modelo no sé si se suman a esta petición bueno yo no sé lo que ha pedido la presidenta de Andaluza pero eso se hace en el consejo de política fiscal y financiera es el órgano donde se debaten esos asuntos ha podido pedir la conferencia presidente entiendo yo para otras cosas mire Castillo y León en cuanto a la conferencia de presidentes mire si hay un orden del día bien trabajado bien estructurado con contenido siempre es bueno que los presidentes de comunidades autónomas dialoguen hablen participen unos con otros de sus inquietudes analicen los problemas que tenemos casi todas eso siempre es positivo pero ojo siempre hemos defendido que las conferencias de presidentes tienen que tener un contenido un orden del día sólido bien trabajado no porque sí acuérdense que hemos criticado conferencias de presidentes porque daba la sensación de que lo que se pretendía era hacerse una foto si hay un orden del día bien trabajado sólido bienvenido sea porque siempre es bueno hablar entre presidentes de comunidades autónomas con el presidente del gobierno debatir cuestiones que nos afectan a todos analizar problemas que nos afectan a todos siempre es bueno pero siempre que el orden del día esté bien trabajado bien estructurado bien estructurado para el tema de la financiación autonómica ya se trató en la última conferencia de presidentes o sea que quizás la presidenta andaluza como no era presidenta entonces no lo sepa pero ya se trató y se quedó en aquella en aquella conferencia de presidentes se quedó en un grupo de trabajo que ese grupo de trabajo ya concluyó valga la redundancia de su trabajo que era analizar evaluar el actual modelo nosotros dimos cuenta aquí del informe si recuerdan que enviamos una elaboración eso ya se ha trabajado luego el ministerio después de estudiar las aportaciones del ministerio de Hacienda de ese grupo de trabajo decidió y lo entendimos hace un mes más o menos que no era el momento de abordar la reforma del modelo de financiación no era el momento porque primero había una prioridad que la 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 reforma fiscal segundo es necesario que se consolide la recuperación económica para que haya más ingresos porque si no cómo vas a abordar algo si no pones más recursos cuando parece que a todos nos disgusta el modelo porque yo no conozco a nadie que diga que el modelo está bien y le recuerdo que el último modelo se abordó en plena crisis fue la reforma que hizo del modelo del presidente Zapatero en plena crisis 2009 en 2009 estábamos en crisis que ocurrió que fue un modelo fallido porque aquellos 10.000 millones que dijo que ponía mayores desaparecieron no se llegaron a ver en julio había 10.000 millones y en septiembre ya no estaban es un tema demasiado serio como para frivolizar con él insisto afecta afecta a los servicios públicos esenciales que son los que más interesan a los ciudadanos ¿Teme la Junta que la financiación autonómica vaya a ser otra vez moneda de cambio en el próximo encuentro entre el presidente del gobierno y Artur Mas? No o que se vaya a negociar no pues se va a hablar vamos a esperar a la reunión a que salgan de la reunión se va a hablar de todo lógicamente eso es lo que se ha pactado que los dos presidentes van a hablar de todo podrán hablar de todo pero mire conociendo al presidente Rajoy le aseguro que no va a hacer trueques con un asunto tan serio como es la unidad de España Sobre los agonos de transporte en Ávila y Segovia a los usuarios que tiene que decir la Junta que expiran el día 31 se les va a renovar ya está resuelto ya está resuelto ya está resuelto y lo que está haciendo ahora la Junta el gobierno de Castilla y León a través del consejero de Fomento está negociando resuelto y ya está hay continuidad pero lo que sigue sigue la negociación entre la Junta y el Ayuntamiento y la Diputación de Ávila y el Ayuntamiento y la Diputación de Segovia para ver como participan en un asunto vital para esas dos provincias de la comunidad pero ya está resuelto no hay problema pero sí que estamos pidiéndoles que colaboren económicamente porque ellos mismos han dicho que es un tema prioritario entendemos que hombre que es bueno que todas las administraciones colaboren en un asunto de esta naturaleza ¿y cómo se ha resuelto o sea no estaba o así por saber el proceso dialogando mucho dialogando mucho dialogando mucho es decir la Junta sigue aportando lo que aportaba pero eso no quiere decir que se haya roto la negociación que venía manteniendo la Junta desde hace casi un mes o más con Ayuntamiento y Diputación de Ávila y Ayuntamiento y Diputación de Segovia es decir se ha resuelto ya no hay problemas el convenio continúa pero la Junta sigue negociando lo que empezó a negociar hace un mes es que esto no lo ha empezado a negociar hace cuatro días digo oye esto es un tema que nos afecta a todos es el transporte fuera de la comunidad las competencias de la comunidad autónoma es dentro de la comunidad del transporte pero creemos que es bueno para los ciudadanos de Ávila y de Segovia que se desplazan con mucha asiduidad a Madrid bueno pero también entendemos que debe participar como es bueno para los ciudadanos de Ávila y Segovia el Ayuntamiento de Ávila el de Segovia la Diputación de Ávila y la de Segovia yo creo que eso no es que es un poco de sentido común no es descabellado pero bueno la Junta va a mantener la aportación y lo que se consigue a mayor de la Diputación sería mayores o lo que aportaba la Junta está negociando que aporten algo la Junta mantiene el servicio ha decidido mantener el servicio pero no desiste de lo que estaba negociando que aporten Diputación y Ayuntamiento el servicio está bien cubierto no se queda nadie fuera aquí no hay quejas de que solo cubre pero lo que pedimos es que también aporten las cuatro Administraciones locales que le he señalado parece parece lo que aporten Diputaciones y Ayuntamientos se lo dejaría de aportarlo a la Junta se lo ahorraría a la Junta para dedicarlo a otras cuestiones que también son prioritarias para la Junta pero no parece muy descabellado la Junta tiene competencias de transporte dentro de la comunidad esto es fuera de la comunidad pero lógicamente porque está ahí la Junta porque beneficia a ciudadanos de la comunidad que se trasladan diariamente o prácticamente diariamente cinco días a la semana de Segovia y de Ávila a Madrid perfecto pero bueno las dificultades de todas las Administraciones ya las conocemos no son nuevas no son de hoy son de hace años lo único que hizo la Junta y lo único que ha hecho es hace varias semanas empezar a negociar con Diputación Ayuntamiento Diputación Ayuntamiento Segovia y Ávila para oye vamos a participar todos parece sensato vamos pero para evitar que el día 1 de agosto se finalizase la Junta le aclaró ayer yo creo que lo aclaró la Consejería de Fomento que continúa en las mismas condiciones que venía realizando hasta ahora sobre el tema de las balanzas fiscales solo si se han dirigido directamente al Ministerio o al Ministro para trasladarles este malestar que a través de los medios sí que han trasladado pero no sé si han hecho una comunicación o una llamada para trasladarles el malestar que ha creado pero se lo hemos trasladado tantas veces mire la primera vez es que es lo mismo que hace que en febrero dos días el día que empezaba aquí la convención del Partido Popular le recuerdo que hubo una noticia similar parecida no sé cómo llamarlo es decir que no es nuevo no es nuevo las de ayer mire insisto lo mejor que podemos hacer es que no cuenten con nosotros ya está perdón mire no hemos tratado ese asunto hoy en el Consejo de Gobierno además yo creo que es una propuesta usted lo ha dicho ni siquiera es una decisión que nos ha dicho